Buenas chicas, ¿cómo andan? Esta vez lo que les traigo es un haul de Natura, se lo quedaba debiendo porque esta caja me había quedado parada, embragado, así que acá está, me lo alcanzó una amiga, creo que es el último haul que van a ver, sí, es el último, porque tengo que chequear mi stock, pero más o menos por la idea que tengo de las cosas que compré últimamente, tengo mucho de todo, así que la realidad es que debería parar y no comprar por lo menos dos, tres meses, quizás, bueno, lo que más se gastan obviamente son jabones y ir solamente a los jabones y cuando los vaya gastando, pero después de lo demás, la verdad que este último tiempo me he surtido de muchas cosas y no solo de Natura, sino, por ejemplo, todo lo que es baños de crema, me parece que tengo hasta fin de año a esta altura, así que eso lo tengo que chequear, porque si bien apliqué para hacer estas compras de últimamente, el típico yo me lo merezco, solo se vive una vez y un montón de frases así, pero la cosa es que uno termina yéndose a la banquina y no está bueno eso, así que dije, no, este es el último pedido que hago y a bajar un poco la mano, porque también estos son productos naturales, entonces también, si bien está bueno tener cosas en stock, pero tampoco la idea es cebarse porque después las cosas se vencen, así que bueno, cuestión aclarada esa situación, vamos a chusmear que esto está interesante. En líneas generales vino todo bien, vinieron dos cosas nada más que están mal, una no la voy a cambiar, la otra sí, esto me parece que era lanzamiento y es una mascarilla de la línea Lúmina que es la Anticaída y Crecimiento, yo todavía tengo un par de mascarillas que estoy testeando y que se las estoy subiendo a Shorts para que vean cómo queda, así que obviamente que esta va para eso, vamos a probarla, de esa misma línea de lanzamiento fue el shampoo estimulante, lo único que no compré es el acondicionador, porque en realidad para este tipo de cosas a mí siempre me interesa lo que es shampoo y mascarilla, es muy raro que un acondicionador me guste, entonces, y aparte como para ir a lo seguro, siempre es preferible probar shampoo y mascarilla. Lo primero que me vino mal, pero no lo voy a cambiar porque de todas formas es algo que eventualmente voy a usar, yo lo que había encargado era una mascarilla para cabello rizado y lo que me llegó es el acondicionador de Natura Lúmina para cabello rizado. Y nada, como igual me gusta, eventualmente lo voy a usar porque gasto un pote por mes, así que me lo voy a quedar, pero yo quería la mascarilla. Después, esto ya sé que lo compré para el verano, porque exfoliantes ahora tengo, y de hecho compré varias cosas de esta línea, porque ya sabemos por ejemplo qué tipo de vacaciones vamos a tener, nuestros músculos se van a resentir bastante, entonces me tiré por la línea de Andirova, que yo sé que para todo lo que tenga que ver con masajes, dolores musculares y demás, es la mejor línea que hay. Así que acá me opté por el exfoliante, el óleo exfoliante, hace un rato que no me iba detrás de este tipo de formato de exfoliantes. Después, obviamente que el óleo trifásico, pero estaba en mejor precio en el repuesto, yo tachitos tengo varios, así que repuesto. Y la crema, la pulpa hidratante, que esta obviamente es la que pienso llevar para mis vacaciones, porque ya sé, o sea, vamos a hacer tanto trekking, que ya sé que me va a doler hasta el último pelo, entonces esta va para eso. Fíjense con cuánta antelación la compro, la compro en el invierno para usarla en el verano. Pero bueno, qué sé yo, a mí la verdad que sabiendo qué es lo que voy a necesitar, me sirve estoquearme, porque en el verano siempre surgen, no es cuando ya sabes que te vas a ir de vacaciones, surgen otros gastos, siempre surgen muchos gastos. Entonces hay cosas que, por ejemplo, protectores solares, cremas, cosas que sabes que las vas a usar y que sabes que las vas a gastar, es preferible ir comprándotelas antes, entonces eso que en el conjunto de cosas es un dinerillo, es preferible ya tenerlo comprado. Después, este es un jabón líquido, también anti-groba, obviamente va a viajar con nosotros. Este creo que era la última vez que salía en el ciclo, que es el jabón líquido en repuesto de la línea Todo Día, Romero y Salvia, que esto la verdad que me gusta un montón para el dispenser del tocador, muy buena. Este también estaba en oferta y si no me equivoco es el repuesto. Este es el repuesto del aqua biohidratante renovador. Este yo en su momento lo probé, me compré un par y ya después es como que lo dejé de comparar, porque en realidad para pieles maduras, si bien este está bueno, pero la misma marca te aconseja de que no utilices esto solamente como si fuera una crema. Esto sería, no es un serum, pero es un paso previo a tu crema hidratante. Esto tiene prebiótico, ácido hialurónico y febilea, que no sé qué cuerno es, pero sí es cierto que es muy bueno y también ya les digo, sí es cierto que para una piel madura o por ejemplo para una piel muy seca, esto no te sirve como crema hidratante. De hecho igual esa no es la función. Y cuando yo lo dejé de comprar era porque la realidad es que me daba mucha fiaca tener tantos pasos en mi rutina. Pero como a esta altura es como que no me molesta y justo este estaba en oferta y sí convengamos que cuando lo compraba era un producto que me gustaba bastante. Dije bueno, vamos, venga. Pero yo sé que no es algo que si bien me gusta, pero como también reconozco que también al igual que ustedes me cuesta cuando uno incorpora más cosas a la rutina. Es como que dije bueno, por ahora y después no importa si no lo compro porque yo siempre utilizo serum. Pero es como un chichito que no está mal agregarlo de vez en cuando. Después, este es un jabón líquido exfoliante de hierba, limón y menta. Yo ya tengo uno en la ducha que lo estoy utilizando. No, yo este tipo de jabones no lo utilizo todos los días. Si por ejemplo más ahora en invierno me gustó alguna vez a la semana o quizás dos veces a la semana exfoliarme. La verdad que esta fragancia es riquísima. Pasó a ser de las fragancias de natura, les diría casi que mi preferida. Y me gusta el exfoliante de este. Digamos que de los que son exfoliantes de natura, les soy sincera, chicas, el que más me gusta es el jabón de maracuyá. El de maracuyá es el que tiene el grano como más fuerte, es el que exfolia más. Porque también he probado el de pitanga y es como que el de pitanga es más o menos como este. Que no es algo muy flojo en cuanto a exfoliación, pero tampoco es tan potente como el de maracuyá. Son distintos. Yo la verdad que pensaba que eran todos iguales y no me hicieras. No son todos iguales. Tienen diferente tipo de exfoliación. Este está bueno y de todas formas acá me gusta más la fragancia. Y otro que va obviamente para stock es la crema bajo la ducha. Y si bien ahora tengo una abierta que la tengo en el baño junto a otras cosas porque nada, como me canso por ahí de una fragancia o me canso de algún tipo de hidratación, siempre me gusta rotar. Entonces siempre hay en uso una crema bajo la ducha, un trifásico o dos trifásicos dando vueltas, más mi hidratante. Y entre esos es como que voy rotando. Así que obviamente una crema bajo la ducha de hierba, limón y me encanta. Esto me encanta. En verano es como que me enamoré completamente de ella porque la menta te deja el cuerpo tan fresco, pero tan fresco que literal es como que esto en verano es lo mejor que te puede pasar. Porque a veces esos días que hace tanto, tanto calor que te terminas de bañar y salís y a los cinco minutos ya estás que te morís de calor otra vez. Bueno, con este lo que tenía, lo que tiene es que te deja esa sensación de la menta en el cuerpo y te hace sentir fresca, te hace sentir como que la piel está fría. Es muy buena experiencia esta crema bajo la ducha. Bueno, como se me está terminando y obviamente que amo esta fragancia, me compré el repuesto del pitanga pretas, del frescor. Estaba en oferta lanzamiento. Ah, eso se ve del otro lado. Estaba en oferta lanzamiento, entonces dije, bueno, ya lo voy a aprovechar porque es cierto, para qué quiero otro envase si yo ya lo tengo. Y es una fragancia que la amo, entonces cuando se me termine era algo que yo sabía que le iba a reponer. Así que bueno, aquí está, para reponer el mío que ya está a bastante menos de la mitad. Y después me he comprado esmaltes y acá con los esmaltes es donde llegó el error porque me vinieron dos iguales. Igual yo ya le mandé mensaje a Mari de si los puedo cambiar, que obviamente me va a decir que sí. Que me vinieron dos de estos, dos que son Pink Rigo. Igual yo, lo que pasa es que encima borré las fotos de lo que yo había seleccionado, pero encima el tema es que yo no estoy segura de que haya elegido este color. Porque por ejemplo, este color yo ya lo tengo en un montón de otros esmaltes, entonces es como que tengo la duda de si yo encargué este color o no. Bueno, la verdad que con esto es como que de lo único que saco a cuentas es que no voy a volver a encargar esmaltes por catálogo porque es como que por un lado no me acuerdo si vieron que hasta que te llega el pedido y que si yo salvo que tengas muy buena memoria, que no es mi caso, no me acuerdo. Y después la otra es que también pasa de que el color que ves en la revista algunas veces acierta y otras veces no. Ya les digo, con este tengo mis dudas porque incluso me fijé en la revista y en la revista sí el color que figura es este y yo tengo un montón de este. Así que es como que, no sé, es como que dudo de que haya elegido un esmalte sabiendo que tengo un montón que son iguales. Así que como estos me vino dos, no me da como para devolver los dos porque ya les digo, o sea, puede que lo haya marcado por error, no lo sé. Pero sí, obviamente, devolver uno porque, oiga, ¿para qué quiero el otro? Aparte con lo que uno tarda gastando esmaltes. Yo si bien en el proyecto PAN tengo esmaltes y ya me he gastado varios. La verdad que este proyecto me está sirviendo un montón para gastar esmaltes. También la otra realidad es que ya hacía como tres años que no me compraba esmaltes. O sea, porque los últimos que me compré hace unos meses atrás fueron esmaltes para estampar. Entonces, no, como que no cuentan. Cuando son esmaltes para estampar o si son bases o si son para el InstaDry, no lo cuento como esmalte porque eso es algo que sí o sí necesito. Y no, de hecho, ni siquiera entra en proyecto PAN porque generalmente suelo tener una sola base. Y, por ejemplo, el InstaDry, si está en promoción, aprovecho y compro varios porque sé que siempre lo voy a utilizar. Después, otro esmaltes que me compré es el verde, verde Canberra. Este fue una desilusión porque este es el color, pero en la revista figura como más claro, figura como un verde tipo agua que yo suelo utilizar de otra marca. Entonces, cuando vi ese tono dije, ay, sí, me encanta porque ese justamente lo tengo en un proyecto y se me está por terminar y dije, lo voy a reemplazar. Y, sin embargo, es este. Nada que ver a lo que está en la revista, el Canberra. Pero bueno, ya está. Igual de este tipo de verde en mi colección no tengo ninguno. Es que no lo hubiera comprado. Y después el otro es el azul Santiago. Tengo un solo azul que no sé si está en proyecto, pero ya está como en sus últimas. Así que... Y este es el mismo... Creo que es el mismo azul. ¿Qué es el azul? Yo lo que tengo es el azul de abón. Que me parece que si no es muy parecido a este o igual le pegan el palo y este color sí me gusta. Después este otro es el Lila Ciudad de México. Yo, lamentablemente, el que quería... Este me gusta. Pero el que quería era el otro también, el Lila más clarito. Que sí, estoy convencida de que sí lo elegí. De que había elegido los dos Lilas, pero el otro no me llegó. Pero este sí y este ven que este sí no tengo nada parecido en mi colección actualmente. Entonces, me encanta. Y nada más. Eso fue todo. Y Mari lo que me mandó fueron muestras. Pero ya sin abrirla es como que estoy convencida de que ninguno me va a gustar. Uno es el Esencial Oud de Van de Vainilla. Y les digo la verdad. O sea, es como que digo, ¿para qué lo voy a abrir si después... Ya sabemos que me voy a terminar lavando el brazo. Porque no me gusta la vainilla como nota principal. Es más, de hecho, incluso muchas veces cuando está como acompañando una fragancia ya perdida, si la llevo a sentir, no me gusta. Y el Oud, que es el cuero, tampoco me gusta. No me gusta el Oud en perfumes masculinos. Imagínense que en un femenino, menos. Así que me parece que eso se la voy a pasar a otra chica. Después, masculino me mandó el Urbano Nox. Los Urbanos a mí me gustan. El tema es, a mí el que me gusta mucho es el Urbano Recreia. Pero a Juan en la piel no le queda. O sea, los perfumes que a mí me gustan, que tiran así como más a lo frutal, en la piel de Juan no queda. Quedan los amaderados que son los que a mí no me gustan. Pero yo creo que me voy a tener que empezar a acostumbrar a que por lo menos los de él, que sí vaya por la línea, que a él en definitiva le gusta. Porque es al pedo comprar un perfume si lo vas a tener en la piel 10, 15 minutos y después no se te va a olear más. Entonces, de hecho, el que yo le compré, el Recreia que le compré, le queda muy poquito para terminarlo. Y no se lo voy a volver a comprar porque se lo huelo la primera media hora que se lo puso y después no lo huelo más. Salvo que me acerque mucho y que lo tenga ahí. Ahí se lo siento y la verdad que odio cuando pasa eso con un perfume. Lo odio. Así que es como que este lo voy a probar, pero es lo mismo. O sea, va dentro de la misma línea. Así que no va a quedar en su piel y no. No. Otro que me mandó la muestra es el Humor Estelar. Este sí lo voy a abrir por curiosidad. Igual estuve viendo reseñas de este perfume. Las notas que tiene no son de mi estilo tampoco. Entonces es como un más curiosidad, pero es como que sé que no. Y el otro es el Esencial Palosanto. Y esta onda es como que... Ay, tampoco es la mía. De los Esenciales creo que el único que he tenido muestra y que me gustó. Y que de hecho lo tengo visto en Mercado Libre de que cuando vea alguna oferta eventualmente lo voy a comprar. Es el Esencial Floral. Ese sí. La verdad que me gustó. Incluso cuando lo probé en su momento, cuando lo tenía así como muestra. Tampoco es que decía... Ay, esta es la fragancia de mi vida. Me identifica. No, no, no. Es como que es una fragancia rica. Así que es como que está ahí. Por eso sé que eventualmente, quizás algún día lo compraré o no. Pero digamos que no son mi onda de perfume. Así que bueno, estas fueron las muestras. Y esto es todo por ahora. Chicas, cuéntenme si ustedes también aprovecharon las ofertas de los repuestos, de los frescores. Y si van a probar, al igual que yo, la línea anticaída de Natura. O si ya lo probaron, me van dejando en los comentarios de si les funciona o no. Porque esto va a ver, es del pedido pasado que a mí la caja me había quedado trabada. Por ende, si vos compraste del mismo pedido que fue el de lanzamiento. Ya a esta altura vos tuviste que haber probado las cosas. Así que anda comentándonos de si esto funciona o es una engaña pichanga. Chicas, me mando un beso enorme. Si les gusta el video, denle like. Si no estás suscripta, te invito a que lo hagas. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.